Estamos de vuelta en Pokémon Edición Blanco, justo donde lo dejamos en el capítulo anterior aquí con Belle, preparándonos para ir al desierto en busca, bueno, el castillo ancestral en busca de Zekrom, me parece que se llamaba el Pokémon este dragón que puede destruir toda la región, así que ya con un Pokémon volador en el equipo, porque si no, no puedo usar vuelo y me costaría mucho trabajo llegar hasta allá. Ahora, vamos al desierto que se supone que estaba por aquí, castillo ancestral, ok, voy a ir de Ciudad Mayorica que está más cerca, llegamos más rápido, y pues también creo que me voy a cambiar al Pokémon volador, ya que estamos aquí en el centro Pokémon, para llevar pues al Pokémon que había cambiado que había sido a Joltik. Bueno, creo que me lo voy a dejar, de momento no veo necesidad de quitarmelo, ya que Joltik está al nivel 40, bueno, la evolución de Joltik que es Galvántula, el replante de hojas de efecto. Galvántula está al nivel 40, así que de momento no lo vamos a utilizar y en el desierto tampoco es que nos sirva tanto, no, por el hecho de que tierra y él es eléctrico, así que sí, por esa misma razón no vamos a llevar en esta ocasión al pobrecito de Joltik. Creo que le voy a dejar Joltik porque es el nombre que más me prendí, pero Galvántula, ¿no? Vamos ahora sí, hacia este lado que estaba el desierto, si no me acuerdo mal, si no me falla la memoria. Sí, estaba por aquí, ¿verdad? Sí, aquí ya empezamos a zona desierto. Perfecto. Bueno, vámonos por aquí sin entrar a la tierra, a la tierra más oscura, que salen Pokémon salvajes, ahí estamos. Y para dónde estaba el castillo ancestral, creo que estaba en la parte de arriba de la zona desierta, así que con super, bueno, no me voy a echar un repelente, puedo ir esquivando esta zona. Así que vamos por aquí, y si el personaje quiere correr, ahí estamos. Estaba por aquí, ¿no? En esta zona de arriba. Sí, sí, porque aquí están los muñequitos estos. Bueno, estas estatuas, parece una antigua estatua de Pokémon, sí. Aquí está el castillo, ¿no? ¿Es este? Ah, es Cheren, sí, es por aquí. Dice, espera Han, ¿qué pasa? ¿Me vas a acompañar? ¿No es esa la entrada al castillo ancestral? Sí, sí la es. Wow, no puedo creer que me lleves tanta ventaja. Sí, de hecho sí, bastante. Eres increíble, Han. Los Pokémon de la zona de desierto me han entretenido más de lo que esperaba. Si he logrado llegar hasta aquí, ha sido gracias a mis Pokémon. Mientras se fue el... Mientras se fue el primero... Mirtos se fue el primero. Debemos... Demos prisa. Ahí está. Perfecto. Y yo me debía echar un repelente porque van a empezar a aparecer aquí... Estos... Estas mascaritas, ¿no? Así que ahorita que termine de hacer toda la animación... Pues me voy a echar un repelente. Con su permiso. Ahí estamos. Bolsa. Y todavía me quedan seis. Eh, no. Bolsa. Y utilizamos un repelente. No, dar no. Ahí, ahí está. Aquí usar. Perfecto. Listo. Ahora bien. ¿Para dónde será el camino correcto? Vaya, vaya. No, 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 no. No, 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 no. Me succionó la arena. Me chupó la arena. Maldita sea. Y ahora, ¿dónde llegué? Eh, bueno, aquí en las escaleras. Vamos a subir por aquí. A ver dónde me sacan. Eh, ah, pues al mismo lado. Ah, perfecto. Entonces el camino no es por ahí. Puede que sea por acá. Uy, ahora sí. Listo. Ahí estaba la escalera. Teníamos que... Aquí está este güey de los sabios. Eh, dice... Geches me ha ordenado comprobar cuánto antes el al... Eh, comprobar cuánto antes el alcance real... El alcance... ¿Qué dice? Geches me ha ordenado comprobar cuánto antes el alcance real. ¿Qué? Geches me ha ordenado comprobar cuánto antes el alcance real. Ok, no tengo ni putas ideas de lo que está diciendo. Y estoy leyendo... Ah, ok. ¿Cuál es el alcance real de mi fuerza? Ok, ya. Demuéstrame si puedes vencer al grandioso Equipo Plasma. Pues ni modo. Es que sí, no sé. Como que escribieron ahí muy mal eso, ¿no? Que les costaba escribirlo de mejor forma. Pero en fin. Vamos a luchar contra estos güeyes rapos. Tiene tres. Tiene tres Pokémon. Ay, ni modo. ¿Qué le vamos a hacer? Ahí estamos. Por cierto, no me da ninguna ventaja porque estamos luchando en tierra. Creo que no. Vamos a darle un triturar. A ver, a ver. ¿Cuándo le quito? Mitad de vida. Es un perdiente. Eso creo que también me quita mitad de vida. Sí, efectivamente. Otro triturar. Bueno, yo le quité más de media vida. Le quité un poquito más. Ahí estamos. Y voy a subir al 38, ¿verdad que sí? Creo que sí. Lo bueno de Zipactil... Es que tiene la habilidad... Ya saben, autoestima, ¿no? Que me va aumentando el daño. Así que al siguiente... Pues le voy a hacer un poquito más de daño. Porque... Pues... Está viendo que... Voy a echar contra otro de tipo siniestro. Y voy a atacar con triturar. Pues... Tampoco que le vaya a quitar. Bueno, sí le quité bastante. Sí. Sí, sí, sí. Excavar. Terremoto... Sí lo jodería. Pero no estoy seguro de terratemblor. De todos modos, si fallo, pues ya. Voy a fallar con cualquiera. No. Evito el ataque. ¿Por qué? Sinceramente no me lo pregunten. ¿Por qué si hago un terratemblor? Que es una especie de temblor bajo la tierra. No le afecta al cocodrilo. Está bajo la tierra. Y un terremoto, sí. Pues... No sé. No, no, no. Yo no le encuentro lógica. Ahí está. Debería afectarle. Debería afectarle. Por ejemplo... Cuando haces surf, creo que... Bueno, cuando haces buceo y haces surf. Si le haces daño. Y con vuelo creo que no hay ninguno. O sea... Alguna especie... O sea, como un... Rayo o algo por el estilo que haga daño a un Pokémon que esté volando. No, creo que no hay ninguno. Uy, por poquito lo maté. Por poquito... Uy, me dejó. Y por poquito... Sí, pues... Bueno, bueno. Bien. Bien. Todo salió de acuerdo al plan. Todo salió de acuerdo al plan. Ahí estamos. Listo. Ahorita voy a tener que curar así fácil. Porque está algo... O algo... Algo herido. Listo. Ya estamos. Sí, sí, sí. No me importa lo que digas. Vamos rápidamente... A la bolsa. No. Estos malditos controles. No me gustan. Bolsa. Que lo doy muy cerca al otro botón. Al B que es para regresar. Así que... Si me equivoco. Vamos a darle una hiperpoción. Ahí estamos. 200 puntitos de salud. Se regeneran con... La superpoción. La hiperpoción. Y por el único camino que hay es por el hoyo. Así que... Voy a tener que tragar un poco de tiempo. ¡Bah! ¡Bah! Tragué un poquito de tierra. Pero pues... No hay problema, ¿no? Gajes del oficio. Eh... Vámonos. A ver si puedo hacer que este güey no me vea. Para que no quiera luchar. Sí. Bueno. Sí va a querer luchar. Sí. Tu piel era el progamón. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Lo que digas. Perfecto. Ahí estamos. Recluto del Equipoplasma. Ajá. Saca Scraggy. Maldita sea. Creo que voy a tener que cambiar a Gurdur. Porque veo que están sacando muchos Pokémon que son débiles contra la lucha. Así que... Creo que voy a tener que cambiar. No, pero ya estaba a nivel 40, ¿verdad? Sí. Voy a poder sacar a... Ah, no me toques. Ya que también son tipo siniestro. Y sí. Ahorita acabo de caer en cuenta que dije que voy a sacar uno de tipo lucha. Lucha para enfrentar a más de tipo lucha. Pero me refería al lado... Ah, ah, por la parte siniestra. Que vi que iría a sacar uno de tipo lucha porque... ¿No lo mata? ¿En serio? En fin. Eh... Porque son de tipo siniestro. Por eso quería sacar uno de tipo lucha. Pero en vez de decir... Ya sé. Me equivoqué. Perdón. Me equivoqué. Ahí está. Triturar. Para Scraggy. Y ya va... Ya va a estar. Perdón. Le pegué a la mesa. Ahí estamos. Ay, a ver, a ver. Sube a nivel 39. No. Pero que en el siguiente sí. O contra otro guachos. Que vamos a darle un triturar a ver si lo puedo matar de un solo supercormillo. Es más rápido. Ni modo. Ahí está. Triturar. No. No lo maté. Maldita sea. Pero le bajé la defensa. Así que del siguiente golpe va a morir. Sí o sí. Así que... Esto no sé qué hace. Las características. O sea, me copian las... Las estadísticas. Supongo, ¿no? Creo que sí. Ahí estamos. Subió al nivel 39. Vientos. Sí, 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 sí. Debes dar una información muy interesante. Pero yo me la estoy perdiendo. No, no. Corre. Corre, niño. Corre. Mueve tus piecitos. No, valió madre es esto. Me metió en el hoyo. Y espero que no tenga que dar toda la vuelta otra vez. Creo que sí va a tocar la vuelta. A ver, a ver. Pues no sé a dónde estoy llegando. Pero creo que sí toca repetir todo otra vez. Creo yo. Sí, porque llegué hasta aquí. Y de aquí tenía que pasar aquí así. Bajamos y estaba el... Este señor. Ajá. Y aquí otra vez tengo que volver a tragar tierra. Bueno, arena. Ah, creo que ahora va más rápido o algo por el estilo. No sé. Como que hizo la animación un poquito más rápido. No, no. Pero le di a correr. Es que si no pasas por la arena corriendo... Pues eso te traga. Y como estos botones... Pues tampoco están para tirar cohetes... Pues eso, ¿no? Ah, no. Ok. Creo que iba por el camino. Sí. Perdí tiempo a lo estúpido. Me da culpa. Ahí está. Vamos a luchar. No cambia a Zipaxi porque ya está en el nivel 39. Así que va a subir casi casi el 40. Y mejor decidí dejarlo. Solo tiene Udo. Ay, perdón por el bostezo. Perdón, perdón, perdón. Tiene un Garbodor que este... Si mi instinto de entrenador Pokémon no me falla... Creo que es de tipo veneno. Digo... Tampoco es que sea un misterio, ¿no? La forma que tiene. El aspecto. Y no lo maté. Wow. No pensé que Terratemblor... Bueno, sí. Terratemblor es débil. Pero... Por el ataque que tiene Zipaxi pensé que lo mataría mucho más rápido. En fin. Terratemblor de nuevo. Ahí está. Y se debilitó. Listo. Derrotado. Solo tenía uno. Perfecto. Voy a tomar una poquita de agua para celebrarlo. Listo. Sí, te duele. Creo que dijo la tipa esta que le dolía algo. Bueno. Ahora... Podría cruzar por aquí. Si los botones quieren que corra. O no. O no. También. Pero pues... ¿Qué le vamos a hacer si los botones no quieren funcionar y no me quieren hacer correr? Pues... ¿Qué puedo hacer yo, no? Yo no puedo hacer nada más. Vamos a dar la bolsa. Otro repelente. Me quedan cinco. Espero que sean más que suficientes como para... Que no... No vayas a caer ahí. Para que no molesten los Pokémon salvajes. Ajá. Este va a estar jodido porque... O cruzo o voy por la Pokébola. Podría ser los dos, pero... Si los controles... Se comportaran de la forma que quiero que se comporten, pues sí, ¿no? Pero si no... No curé tan bien así, Páctil. Debería haberlo curado. Rayos. Espero que no lo maten. Porque sí quiero que suba al nivel 40 ya de una vez para cambiarlo por otro más. No es muy eficaz, pero le quité medio. Ay, no puede ser. Me da a confundir, ¿verdad? Así es. Me la voy a jugar. Me la voy a jugar. Sí, no debí de hacer eso. No debí de hacer eso. En fin. ¿Qué le vamos a hacer? Y en crítico encima. ¡Guau! ¡Guau! Y autoestima. ¿Algo más? ¿Nada? Ah, ok. Perfecto. No, pues sí. Si quería hacer algo más. Sí, ya. Ahí estamos. Colipid, mátalo de una picadura. A ver, a ver, a ver. Sí, lo va a matar, ¿verdad? Espero. Ahí estamos. Enemigo ese debilito. Y gané bastante experiencia. Gluta Plasma. Ha perdido. Ajá. Y ahora. Pero que me... ¡No puede ser! ¡Ay! ¿Cómo di estos botones? No me dejan correr cuando quiero correr. No sé si es por la arena, no sé si es por qué, o por qué, o por qué. Piedra solar. Si es que el juego... También podría ser que el juego sea que... Este completamente... Que eso sea lo que tenga que pasar, ¿no? Que realmente me tenga que caer. Aunque yo no lo quiera. Pero... Pero lo dudo, ¿no? Lo dudo. Que el juego sea tan... Tan cool... Malo. Tan malo, tan malo, tan malo. Debía haber ido por la Pokebola. Perdón, perdón, perdón. Es que esta arena movidiza. Creo que prefiero los... Los teletransportes y la cosa esta del equipo... Del equipo Rocket. ¿No? Otra vez. Prefiero los teletransportes... Los teletransportadores del equipo Rocket. Y las plataformas estas que te envían que esto. Sinceramente. Prefiero mil veces. Vamos de aquí otra vez. Tengo que subir todas las escaleras. Vamos allá. Y de aquí era para acá. Ahora con cuidado. Y... Vamos. ¿En serio? A ver, ¿cómo está la cosa? ¿Tengo que pasar corriendo? ¿O no tengo que pasar corriendo? Según yo tenía que pasar corriendo. Para que la arena... Ah. Ok. No tenía que correr. Bueno. Entonces... Entonces ya sé. Ya sé que hay que hacer. No hay que pasar corriendo. Pasamos por la orillita. Y ya está. ¿Qué hay más? Por acá. Ah. Listo. No había nada más. Entonces con razón no me funcionaba correr. Yo pensaba que sí. Porque... Pues... Eso. Corría así. Iba más rápido. Pero al parecer no. Es ir despacio para que la arena no se mueva y te caiga. Bien. Lo entiendo. Mea culpa. Mea culpa. Que no. Si no te explican también. También como quiere que uno entienda. Listo. Un poquito más de agua. Y vamos a darle contra este leopardo. Que lo tengo muy fácil porque les voy a dar picaduras para todos. Y ya está. Ahí viene el primero que va a caer de un solo golpe. Espero. ¿Sí? ¿Verdad? Sí. Ahí estamos. Cayó de un solo golpe. Ajá. Pobrecito. Y subí al nivel 39. Ya también. Falta poquito para que suba. Rodillo de púas. A ver, a ver, a ver. Olvidaron el movimiento antiguo. Rodillo de púas. Dice. PP 20. Es de tipo bicho. Categoría físico. Potencia 65. Precisión 100. El usuario se hace una bola y arrolla al objetivo con su cuerpo. Puede hacerlo retroceder. Ok. Y picadura. ¿Cuánto tiene? Igual tiene la misma potencia. Tiene los mismos PP. Pero dice. Si el objetivo lleva una valla al usuario. Se la come y se beneficia de su efecto. Creo que voy más por retroceder. Que por comerme una valla. ¿Por qué? ¿Cuántos entrenadores importantes van a tener? Digo, líderes de gimnasio y alto mando. Van a tener un Pokémon con vallas. Con objeto en general. O sea. Como que no, ¿no? Así que. Rodillo de púas. Vamos a probar. A ver cuánto daño le hago a este Turbish. Rodillo de púas. Es un. Sin más. Es un rodillo de púas. Su nombre dice lo que hace. Ahí está. Y cómo es. También. Y cómo se ve. Eh. ¿Cuánto? Creo que le quito más con un cola veneno. ¿Verdad? A ver. Veamos. Va a ser un golpe neutro. Eh. Le quito. Creo que lo mismo. Lo mismo, sí. Derribo. Falló. A ver. Vamos a usar un rodillo de púas. Ahí estamos. Y. Listo. Cayó. No recuerdo cuántos tenía esta entrenadora. Creo que sí era entrenadora. Ay. Otro Turbish. Rodillo de púas. Ahí estamos. El pobrecito. Mira. Hasta lo dejo. Hecho una tortilla. Derribo. Sí. No se puede envenenar. Porque. Eso. No. 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 Porque es de tipo veneno. Y los de tipo veneno. Pues no se pueden envenenar. Es muy eficaz. Ah. No es muy eficaz. Retrocido. Perfecto. Y un rodillo de púas más. Ahí está. Y. Listo. Ya le gané a esta entrenadora. Creo que tiene tres. Sí. Ahí está. Vaya tunda. Ni que lo digas. Ni que lo digas. Y ahora. ¿Dónde es el camino? Creo que es por aquí. Porque hay una pokebola. Así que hay que meterme. Por el. Hoyito. Ahí está. Si me voy justo en el centro. ¿Qué pasa? Me traga automáticamente. Ok. Lo entiendo. Combate doble. Ok. Voy a cambiar. Cotona. Lo voy a cambiar. Para que sea el tercer pokemon. En el. Y en el equipo. Iba a ser squad. Lo mismo squad de equipo. Listo. Vamos con el combate doble. No. No es combate doble. Maldita sea. Hacer uno por uno. Ah. Es que esto. Ah. Esto es demasiado. ¿Por qué no pueden hacer combates dobles? Para que sean más rápido. En fin. Vamos contra el guacho este. Voy a utilizar el cola veneno. Para ver si lo puedo envenenar. Cola veneno. Ahí vamos. Y lo enveneno. Oh no. No lo enveneno. Pero si es un golpe crítico. Ajá. Pero ahí está. Se envenenó el solo. Bueno. Sí. Porque me mordió. Así que. Podría hacer un protección. Pero no. También podría hacer algún ataque. Que aumente. Un ataque que me aumente alguna característica. Pero no lo tengo. Creo que se lo voy a cambiar. Algún ataque. Por carga tóxica. No sea uno que aumente el ataque. O... La velocidad no me molesta tanto. Pero si algo que me aumente más el ataque. Podría estar bien. Rodillo de púas. O rodillo púas. Rodillo púas. Ahí está. Y... Sí. Pareciera que es un ataque potente. Pero no. Desgraciadamente. Es lo que tiene el tipo bicho. Que no tiene ataques. Muy potentes. Si hay. Si tiene que mudar. Ok. Se le quitó el envenenamiento. Eh. Si ahí tiene ataques buenos. El tipo bicho. Pero. No sé. Como que. No sé. No son del todo. Tan tan buenos. Por ejemplo. Chupavidas. Que el ataque característico de Zubat. Que es el tipo bicho. Aunque él sea de tipo. Volador. Veneno. Pero que. Estaría bueno. Que. Que le aumentaran. Un poquito más su daño. ¿No? Sobre todo por. Por lo que hace. Que. Absorbe. 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 La. La vida. ¿No? Es como una drenadora. Pero de tipo bicho. Y tiene muy poquita potencia. Así que. Lo que. Lo que absorbe es de vida. Pues es muy poco. Así que. Si. Deberían. Hacerle justicia un poquito. A los movimientos. De tipo bicho. Y aumentar su potencia. No de los. No de los. Eh. Pokémon de tipo bicho. No. Simplemente de los ataques. Porque. Eh. No me toques. Tiene un ataque bastante. Bastante bueno. Eh. Pero si. Estos ataques. Bien. Le quité un cuarto. Más de un cuarto de vida. Así que. Se. Le. Le hace falta. Y ya casi va a morir. No me toques. No lo pienso curar. Si muere. Que pena. Ahí está un rodillo. Puedes. Puedes. Porque no le hace un crítico. Y lo mata de una vez. A ver. A ver. Ajá. Y el que me va a hacer. Niebla. Niebla. Clara. ¿Me mata o no me mata? ¿Qué dicen? No me mata. Me quiere hacer sufrir. Con esta música de fondo. Vamos a darle. Otro rodillo. Púas. El Púas. No estaría el nombre. También para este Pokémon. ¿Eh? Este Pokémon también le va. El Púas. Ponerle de nombre. Púas. O el Púas. Ahí está. Nivel 40. Perfecto. Y el siguiente. Es un Liepar. Que si soy más rápido. A este sí. Lo podría matar. De un rodillo Púas. A ver. A ver. A ver. Y. Veámoslo. Sí. Perfecto. Ahí estamos. Listo. Derrotado. Este equipo plasma. Y. Vamos a bajar aquí. Ahí estamos. Llegamos donde tenemos que llegar. Pero. Uy. Se viene. Se viene conversación. Maldita. Ya. Creo que lo ven. Es fin. Por fin. Te alcanzo. Ajá. Ustedes. Vengan aquí. Vengan a mi lado. Vamos allá. Ah. Antagechis. Al parecer estamos todos. Sin duda. Han venido a colaborar en la invocación de Secro. El otro. Pokémon legendario. ¿No es cierto? No obstante. El orbe oscuro que buscan. No se hay aquí. Veamos. Enhorabuena. Nuestro señor. El gran. Eñite ha escogido. Si lo que anhelas es un mundo donde podamos combatir con los Pokémon. Como ha sido hasta ahora. Invoca al otro. Pokémon dragón legendario. Y lucha. Contra nuestro señor N. Si te niegas. El equipo plasma. Arrebatará a sus Pokémon. A todos los humanos. Liberándolos para siempre de su yugo. Liberar lo dices. Te lo he pedido. Te lo han pedido los Pokémon que tienen amigos entrenadores. O lo que llamas. Liberar no es más que una excusa para cubrir un simple robo. Mirto. Mirto. Yo sé que la enfermedad arrancó de tu lado. A tu compañero Pokémon. Hace mucho tiempo. Uy. Se le murió su Pokémon este güey. Y después. Demandar el alto mando. Que guardará la liga Pokémon. Te dedicaste a recorrer Tesselia. ¿O un campeón como tú quiere ahora proteger un mundo donde humanos y Pokémon convivan? El gran N demostrará que es más fuerte que cualquier campeón. Y los vínculos que éste tenga con su equipo Pokémon. Y entonces. ¿Cómo hiciera el héroe que construyó Tesselia? Daremos el orden junto al Pokémon legendario. Todos los Pokémon deberán verse libres de sus entrenadores. Para tal efecto. Hemos dispuesto ya un palacio digno de legendario. Regiran de Nuestro Señor. A mí no me vencerás. Por todos los entrenadores que quieren a sus Pokémon. Y todos los Pokémon que creen en sus entrenadores. Nuestro Señor no alberga el menor interés en ti. Te considera un rival que al vencer. Sin ningún esfuerzo. Ajá. ¿Y te has quedado aquí solamente para decirme eso? ¿Otro que quiera dejarme en ridículo? En absoluto. Tan solo estos. Estoy siendo considerado. Ajá. No querría herir más de lo necesario a todo un campeón. Ciertamente cuando un humano se halla cara a cara ante la desesperación. Adoro regodearme con la visión. De ese preciso instante. Hasta más ver pues. Ok. Ya se fue. Nos vemos, Gachis. ¿Qué vamos a hacer ahora, Merto? Yo no tengo otra opción que regresar a la liga Pokémon y enfrentar a N. Pero Gachis tiene razón. Me va a comer con patatas. Lo más importante es decidir qué vamos a hacer con ese orbe oscuro. Sea como sea. Creo que deberíamos salir de aquí, Merto. Tienes razón. Me empieza a costar respirar aquí dentro. Ok. Salimos todos. No me dejaron ni explorar esa zona ni nada. Me dejan sin palabras. Esto es impresion... Eh... Imperdonable. Ajá. Me pregunto qué es lo que el chico SN se propone. ¿Acaso pretende salir indemne de una batalla entre dos dragones para así demostrar que tiene razón? Pues yo creo que sí. El video emisor está sonando. ¿Ya me pueden dejar de despedir el capítulo o todavía no? Creo que todavía no. ¡Han! 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 Estás ahí y responde, Han. Sí, aquí estoy, profesora. Han, parece que ya tenemos línea. Han, dirígete ahora mismo al Museo de Ciudad Esmalte. Es muy urgente, así que... ¿Ya mismo entienden? ¿Entendido? Pues sí. Lo he oído todo desde aquí. Era la hija de Carrasco Encina, ¿verdad? Sí, así es. Parece que es algo serio. Ajá. Creo que les han robado el orbe, ¿verdad? Estará esperando en el Museo de Ciudad Esmalte, por si acaso. En fin, me voy. Y salió su Pokémon y se detuvo el espacio-tiempo. Yo voy a buscar aquí dentro. Otra vez. No pienso creerme eso que dice Getschis. Mientras tanto, tú dirígete al Museo de Ciudad Esmalte. Ok, bueno, pues... Hasta aquí va a llegar este capítulo. Ya en el siguiente vamos corriendo a Ciudad Esmalte a ver qué pasa por allá. En fin, espero que les haya gustado este capítulo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Adiós, célula. Adiós. 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 Adiós.